Gracias por acompañarnos en la sintonía de ATV y ATV Radio. Siete de la mañana con 11 minutos, me acompaña el señor Isidoro Rocado, secretario ejecutivo de los Matarifas. Hace un momento estábamos en el mercado. Don Isidoro, han suspendido la medida de presión que tenían anunciada. ¿Quién iniciaba hoy día? ¿Tienen reunión con el gobierno? ¿Cuándo va a ser esto y cuáles son las demandas? Don Isidoro, buen día. Bueno, muy buenos días, Rodrigo. Pues agradecer a los medios de comunicación que siempre nos dan la cobertura para poder informar a la población en conjunta, que es el del departamento de Cochabamba. Bueno, con lo que me hace preguntas, Rodrigo, que nosotros hemos entrado en un cuarto intermedio el día sábado por la tarde, el cual que a la demanda que nosotros, al voto social último que nosotros habíamos mandado al viceministro Néstor Lacoa, el cual el día sábado por el atardecer se nos ha pasado una nota indicándonos o invitándonos a una mesa de diálogo, el cual nosotros a esta nota habíamos rechazado rotundamente, de reuniones con sus viceministros, porque el cual nosotros ya habíamos tenido varias reuniones con los viceministros y con los de las otras carteras más, el cual el acuerdo que se firmó también en el departamento de Santa Cruz concluyó el 7 de noviembre, el cual a partir de la fecha habíamos dado 72 horas para que mediante un decreto supremo el gobierno central pudiera suspender en su totalidad la exportación hacia el exterior. Entonces, a toda esta situación se nos ha cruzado ya una nota muy oficialmente indicando su participación del ministro Néstor La Banca y tanto del Jimmy Flores. O sea, por lo tanto, ya haciéndonos otros, como se puede decir, ya informados por nuestra gente matriz, que es la contra cabal, pues habíamos decidido entrar a un cuarto intermedio. Don Isidoro, hablemos de causa y efecto. El precio de la carne ha subido. ¿Por qué ha subido? ¿Cuál es la causa? Bueno, donde quisiera identificar son dos puntos primordiales. El primero sería por la excesiva cantidad de exportación, porque no hay dónde perderse, Rodrigo, de que hace un año o dos años atrás se exportaba las 16 mil toneladas, pero hoy en la actualidad ya estamos oscilando sobre los 70, 75 mil toneladas hacia el exterior. Más allá de los cupos establecidos. Exactamente. Descubriando lo que sería el mercado interno. Perfecto, perfecto. Y ahora, el otro factor también nos ha paliado para esta situación de subida de precios de escasez de ganado es la fuga de ganado al vecino país Brasil, Argentina y Perú. ¿Ganado vivo? Ganado vivo, ganado vivo, el cual ya pasando estas fronteras ya duplica el precio de este insumo que es de la canasta familiar. Ahora, los precios se han mantenido, continúan altos respecto a la carne. ¿Por qué se debe esto? ¿Estarán queriendo ponernos a los precios internacionales, nivelar a Bolivia al precio internacional? Bueno, donde que haciendo un análisis muy minuciosamente, usted lo ha indicado, ¿no?, de que hoy por hoy no están queriendo, pues, más o menos nivelarnos a esos precios internacionales. En tema de los precios, aún todavía... Seguimos con ese incremento hoy por hoy. En todos los mataderos, tanto del cercado de las provincias, hay todavía escasez, aún todavía de ganado, pero si bien hay un poquito, ya hay una cuantía para poder finir, pero sigue con el mismo precio elevado, que hoy por hoy estamos oscilando sobre 33.50, 34 bolivianos. Y bueno, según la oferta y la demanda, si eres un país productor, claro, los precios tendrían que ser más bajos, no tendrían que estar nivelados a los precios internacionales como si fuéramos solamente consumidores. ¿Cuándo somos productores, o me equivoco, don Isidro? Sí, perfectamente. Mire, de que somos un país el cual producimos, ¿no?, en una cuantía el ganado. No es justo, pues, que estos señores que están autorizados para dicha exportación, pues, pudieran descuidar el consumo interno. Yo creo que deberían haber dado más prioridad, abastecer con consumo interno. Es distante exportar. Nosotros estamos de acuerdo, ¿no? En ningún momento nosotros no nos hemos puesto para la exportación, pero lo primero, lo primero que sea para el boliviano, como un país productor, pues, primero hay que dar la prioridad al consumo interno, luego es distante que se exporte. ¿Se va a plantear este tema en la reunión con el gobierno? Perfectamente, pues, perfectamente, Rodrigo, ¿no?, el cual nosotros, a pesar de que ya tiene conocimiento de todas las situaciones, los viceministros del gobierno central, pero no hallamos cuál es la razón en la cual que no pudieran dar prioridad para Bolivia, para el boliviano. Claro, más cuando se habla de una soberanía alimentaria y somos un país productor. Mañana, ¿qué hora es la reunión, don Isidro? Bueno, mañana vamos a sostener la reunión a las dos, dos y media de la tarde en el Departamento de La Paz. Perfecto. ¿Qué le parece si el miércoles, si usted retorna a Cochabamba, ya para el miércoles o a través de videollamada, nos contactamos con usted para tenerlo nuevamente en entrevista y conocer cuáles han sido las determinaciones? Perfecto, perfecto. Como le vuelvo a decirle, de que esto nosotros, a nivel nacional, se ha dictado un cuarto intermedio, siempre y cuando que el día de mañana hasta esas horas de en la tarde, esperemos que tengamos un buen diálogo o llegar a un entendimiento, un acuerdo. En caso contrario, pues nosotros, si esto no se daría a tal efecto, si no se encontrara ningún tipo de acuerdo, pues el día miércoles nosotros entramos nuevamente, tomamos las determinaciones que se han hecho en el ampliado del 28 de noviembre, en el cual estaríamos entrando, y ya el día miércoles si no habría ningún resultado, pues con la medida que se ha determinado con el paro con desabastecimiento total a nivel nacional. Bueno, mañana en la noche lo voy a estar contactando para conocer determinaciones de primera mano y tenerlo en entrevista, por supuesto, en nuestras distintas ediciones informativas. Señor Isidoro, ¿qué es lo que se espera como resultados puntualmente de esta reunión? Bueno, lo que nosotros hemos puntualizado en el voto resolutivo es el cual el gobierno central tendría que suspender mediante un decreto supremo hasta que haya abastecimiento interno y regularización de presos. Y también el otro tema, pues como ya ha indicado que ha militarizado, pero hasta hoy por hoy no estamos viendo tan eficaz la militarización, la fuga de ganado a los vecinos países del cual ha indicado. Tendría que ponerse a trabajar a tiempo y materia del gobierno central para que esta situación que estamos pasando pues lo más antes posible pudiera resolverse. Excelente, don Isidoro. Muchísimas gracias. Hemos conversado con don Isidoro Rocabado, el secretario ejecutivo de los Matarifes. Mañana van a sostener esta importante reunión con el gobierno para ver qué es lo que está sucediendo con el ganado y con la carne que ha subido el precio, pero no está bajando. Continuamos con más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!